Según indica la opinión de Málaga, aproximadamente unos 120 parados malagueños solicitan mensualmente durante este año al Servicio Público de Empleo Estatal el pago único de sus prestaciones por desempleo con el objetivo de montar algún negocio. Hasta agosto este organismo ha recibido casi mil peticiones en toda la provincia. La mayoría tramita esta petición para ejercer como autónomos representando en total el 95% de los casos y el resto lo hace para formar parte de una cooperativa o sociedad laboral, según los datos que se desprenden del Servicio Público de Empleo. El ritmo de peticiones es inferior a los máximos que se alcanzaron en el año 2013 cuando, coincidiendo con los niveles más altos de paros registrados en la provincia durante la crisis, casi 200 desempleados solicitaban cada mes la capitalización de sus prestaciones.